La hecatombe. Graciela, ¿vos tuviste un romance con Maradona? Ah, creí que me ibas a preguntar mi teoría de esto. Pero por eso, si lo conocés, tenés una teoría más firme. Por eso. Lo conozco, sí. Lo conozco desde que tenía 14 años. Mi papá estaba en el tribunal de AFA, con Julio Grondona, y él viajaba por primera vez, lo llamaban Maravilla Maradona. Era chiquito, porque hace esas cosas al costado, en Argentino Junior. Y era impresionante el chiquito. Tuvo una generosidad conmigo, que cuando fue a Europa, la primera vez, declaró en la revista Interview, que la actriz que más le gustaba en ese momento, ya era muy jovencita, era Graciela Alfano. Es verdad. Cuando le preguntaron si había tenido algo conmigo, él me pareció muy bueno, muy verdadero, que dijo no. Viste, tanto Gil, hablando de los Gil, se me metían en romance que yo no había tenido, que este, que era como un monstruo, ya pintaba para gigante, y que digo, yo dije, qué bueno. Lo tuvieron después. Pero sí había sido. Después de este canal. Acá en la Biblia de Calefón, ¿no? Después de la Biblia de Calefón, que fuimos a la casa del querido Jorge Ginsburg y a Andrita Stivel. ¿Ahí en Belgrano? En Belgrano. Y siguió el programa. ¿En qué año fue eso? Horas y horas. En el año 95. Sí, ¿no? Estaba con Claudia. Estaba con Claudia. Estaba con Claudia. Sí, estaba con Claudia. Estaba con Claudia. Ustedes fueron a la Plaza San Martín. Sí. Eso es verdad. A la madrugada. Porque él, yo estaba haciendo el periscopio, ¿te acordás? Claro, algo en el 95. Ay, pobre Claudia. Ya sabemos que todos somos cornudos, así que ya te lo dije ayer. No, bueno, yo respeto a Claudia igual muchísimo. Y bueno, pero también está todo bien. Yo no me siento nada culpable. Es un problema de él con su mujer y con su familia. Entonces, me viene a buscar. Después del... Él bobía boca. Se había hecho. Estaba en el programa de Mauro Biales. Ah, la línea amarilla. Yo lo tenía de invitado. Entonces, cuando termina el programa, yo me voy a casa. Y tipo 3 o 2 de la mañana por ahí, me dice el señor de abajo de seguridad. Está la camioneta con el señor Maradona y un oso así gigantesco. Que dice, te quiero. Entonces, yo miro por el balcón, que mi balcón no era un piso alto, y lo veo ahí. Y bajo, como estaba. Ya me había sacado todo el maquillaje y me voy. Terminamos primero en la Plaza San Martín. Hablando. En un banco. Hasta las 6 y pico de la mañana. Y hablábamos de muchas cosas. Justamente, era la vuelta de la boca y el presidente de boca era Mauricio Macri. Y él tenía muchos problemas. Pero digo, la gente no lo pasaba por ahí, no lo paraba, no lo sacaba por ahí. Había problemas, si vos recordás. Hacía frío. No, había gente que iba a trabajar. Claro. Miraba así y decía, Maradona Alfano. No, no puede ser. No, no, dejó la grapa. Largá el chute. Ah, bueno, pasaba. No daban crédito a lo que estaban viendo. No, no, dijeron, no creo nada, chao, esto qué van a hacer. Entonces, y al rato... Se besaban en el banco de la Plaza San Martín. No, charlamos, hablamos de cosas, de muchas cosas. ¿Ese oso es lo único que te regaló? No. Amo Lourdes, usted tiene un tema con los regalos. Con los regalos. No, no, siempre fue muy generoso, Diego. ¿Y cuánto duró la historia? Pero después, perdón, ese día alguien les prestó una casa para intimar. Vos podés contarlo perfectamente porque de esto sabés más que yo. ¿Quién les prestó la casa? Vos, que sos la protagonista, pero... ¿Estabas ahí? No, pero me informo. ¿De quién? Guillermo Coppola. Guillermo Coppola les prestó el departamento para que ustedes pudiesen intimar. Sí, porque era difícil pasar de esa persistencia. Guillermo les prestó el departamento. Y yo creo que en ese momento dijimos, tenemos que hacerlo, porque todo el mundo dice que lo hicimos. Ah, claro. Vamos a hacerlo. O sea, nos estamos perdiendo... No, pero es que nos estamos perdiendo la mejor parte. Y entonces, y de ese día salió un beso que nos vimos. ¿Y era la mejor parte al final? Yo la pasé muy bien. ¿Cuál la pasaste? Yo la pasé brutal. Porque cuando Diego está en ese... Yo digo, que él lo sabe, porque se lo digo siempre. Cuando estás en Maradona, es tremendo. Es difícil, es duro. Es duro ser Maradona. Es duro tener esa presión. Pero cuando está bien es un tipo muy seductor. Pero cuando es Diego, te lo comes, te lo comes, te lo comes. Y te lo comí. Yo lo que quería decir... Y me lo pasé, sí, sí, sí. Y la pasé muy bien, quiero decir. Y está buenísimo. La pasé brutal. Pero parece que estaba hablando de un pecado. Claro. No, qué pecado. La vida. Para nada. Para nada. Grace, ¿fue la única vez? No, no. No fue la única vez. Y lo que digo es que lo que me resulta llamativo, porque conozco todos los puntos de la vida de él, no esta última parte de todos los libros, que realmente... ¿Cuál era tu teoría que le ibas a contar? La teoría es que él tiene, o me parece, ¿no? Que tal vez tendría que verlo, que tal vez tendría que verlo, tiene un tema con sus hijos varones. Porque con las hijas mujeres, viste, Dalma, Yandrina... No, pero tampoco las virogana. Hay problemas. Ahora, Fernandito, pero siempre... Diego Fernández. Diego Fernández. Y Diego Sinagra, Maradona. Y hay otros más. Hay otros. De hecho, le dieron a un chico de La Plata, que no recuerdo el nombre ahora, la semana pasada. Bueno, supuestamente también en Cuba. No, pero no es supuestamente, también tiene hijos de...